No vale la pena olvidar, algo de su amor, y de su verdad. No vale la pena, retene mi gusto, si conectes el viento. Mi mente me ayudó a estar despidiendo, por eso me siento. Es el amor, no vale la pena, retene mi soledad. No vale la pena, retene mi gusto, si conectes el viento. No vale la pena, vivir la pena que no soy dolor. No vale la pena, no, yo la herencia que llevo por amor. Es la pena que me caigas en el cruce de él. Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos en el próximo video.